Bueno, hola. Primero en principal, muchísimas gracias por acercarse para difundir lo que está pasando hoy, por difundir este evento, esta jornada de lucha y esta marea, esta ola verde y feminista. Yo soy Florencia Benítez, soy del Frente Universitario Feminista de Mujeres y de Identidades Diversas. También pertenezco a la agrupación Praxis, acá en la facultad. Y bueno, básicamente hace unos días, ya nos estábamos organizando para hoy, 8 de agosto, que es el día de la votación y que se va a saber si la despenalización del aborto va a ser ley. Entonces decidimos organizar una vigilia que comenzó hoy a las 10 de la mañana, donde tuvimos la oportunidad de transmitir la sesión, el debate en vivo, desde las 10 de la mañana. Y bueno, nos vamos a quedar hasta que finalice la votación, haciendo una vigilia acá fuera de la facultad, va a haber una olla popular y la idea es estar todas juntas para tener fuerzas, para lo que se venga, para festejar o para seguir luchando. ¿Y cómo ven el panorama para toda esta noche sería y la votación en general? Y realmente es un poco complicado, es algo que se vive minuto a minuto, la verdad es que la votación está muy pareja, así que bueno, no perdemos las esperanzas. Estamos con muchas ganas de que sea ley, pero si no es así, estamos muy contentas de la difusión que tuvo el tema. Soy Camila Látez, militante de Nuevo Espacio y de la Juventud Radical de Misiones. ¿Qué me motivó a estar acá? Me motivó que todos los días salgo a los barrios, hablo con las vecinas y me doy cuenta de la injusticia que vivimos todos los días las mujeres. Vivimos la injusticia del abandono del Estado, del abandono por parte de otras mujeres, y es necesario que hoy sea ley, que el aborto sea legal, seguro y gratuito, porque las mujeres se están muriendo. Y si los senadores en el Congreso están tomando esto de manera electoral, quiero citar a una amiga mía que dijo que cuántos votos vale una mujer muerta, porque seguimos pateando muertas abajo de la alfombra. ¿Qué me motivó a estar acá? La injusticia y el dolor de que mis compañeras estén muriendo. ¿Y cómo es el panorama para toda esta noche y todo lo que sigue de esta votación? La verdad es que es difícil, es difícil en el sentido de que se apruebe en el Senado, en la Cámara Alta. Pero también entiendo que ya lo despenalizamos en la calle, ya lo despenalizamos en la sociedad y de eso no hay vuelta atrás. Creo que si no se aprueba hoy, que es muy probable, digamos, porque según los últimos números va 31 a 38, 31 a favor y 38 en contra, creo que se va a volver a tratar, va a volver a tomar Estado parlamentario y que si no sale hoy, saldrá en la próxima. Nosotras somos la próxima generación, sobre todo si entendemos que se viene un cambio en términos políticos, se viene la paridad de género y que las mujeres históricamente han tenido una visión mucho más social en tanto las cosas que han tratado en el Congreso. ¡Gracias! Gracias. Gracias.